Después de 18 días se dio a conocer la noticia más feliz, los 12 niños y su entrenador fueron rescatados de la cueva de Tailandia. Todas las interrogantes del caso, por qué entraron ahí y qué es lo que hacían y cómo fueron rescatados, las encontraron en los Andes. Gracias por ver el video.